Hola gordos boludos, feliz día del amor y de la amistad, que estupidez de día. Los que lo celebran son unos estúpidos, día basura en que las tiendas se aprovechan de... Guaaaaa, guaaaaa, mierda, tengo voz locuendo la puta madre. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, muchas gracias. ¿Quién eres y de dónde vienes? Soy Emilio y vengo de... Mi nombre es... ¿Pero qué? ¿De qué alza Life X? De 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 de? No vas a tocarla, pinche toro pendejo. ¿Pero qué chingados acaba de pasar? ¿Y quién eres tú? Hombre misterioso. Eso no es de tu interés, gorda boluda. Ah, hola gorda boluda, ahí estás. Ey, conocí a un chico raro llamado Emilio, pero vino corriendo hacia... Agorda boluda, ¿qué estás? ¿Pero quién carajo es ese? No te incumbe a ti, gorda boluda.